Ya empezaron las campañas en Estados Unidos y ha sido respetuoso con nosotros, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador tras burlas de Trump en el inicio de campañas. El presidente también defendió al canciller Marcelo Ebrard, de quien apuntó que ha tenido una buena actuación en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Querétaro es una de las entidades que destaca con un mejor salario a nivel nacional. Querétaro se ubica en el tercer lugar en el ranking a nivel nacional en cuanto al pago del Seguro Social para los trabajadores y se registra un promedio de salario diario de 550 pesos, resaltó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Y en más información, antes de que reabran el estadio Corregidora, hay que regularizar las empresas de seguridad privada. El diputado local Guillermo Vega dijo esperar que la regularización de las empresas de seguridad privada quede aprobada antes de la reapertura del estadio Corregidora en el mes de marzo. Ya comenzaron las mesas de trabajo con este sector, Coparmex, Canaco y las dependencias de seguridad pública de los municipios y el gobierno estatal. Soy Daniel Almanza, sintonízame de lunes a viernes a partir de la una de la tarde aquí en la segunda emisión de RR Noticias, tu espacio informativo de confianza.